Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Xiaomi 14T. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego de aquí seleccionamos la pestaña más abajo de Más, y luego de aquí seleccionamos este icono más abajo a la derecha, es el icono de Pérfil. Luego pasamos a Fondos de Pantalla y aquí podemos poner un fondo animado, aquí un superfondo, más abajo tenemos unos fondos preinstalados, y si pulsamos aquí podemos seleccionar una de las fotos de la galería como fondo de pantalla, pulsamos Permitir Todos, luego Galería, podemos seleccionar una foto de aquí, bueno, nosotros vamos a poner una foto de estas, bueno, pero si seleccionas una foto de aquí, luego aparece aquí arriba, hay que simplemente pulsarla, nosotros vamos a poner por ejemplo esta foto, entonces después de pulsarla podemos ajustar la imagen, por ejemplo así, bueno, y pulsamos luego más abajo Aplicar, y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo de inicio por separado, cambiar ambos fondos a la vez, aquí podemos activar carrusel de fondos, no es necesario, pulsamos no aceptar, y si salimos de aquí puedes ver que los fondos ya están cambiados. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomentar ahí abajo, suscribirte al canal, hasta luego.